Dentro del programa 12 Vientos, 12 Aventuras en la Tierra de Gigantes, estas semanas están sucediendo diversas actividades ligadas a la primera de las aventuras del año, la del aceite, una propuesta turística y gastronómica que está teniendo como protagonistas a los escolares. Y es que durante estos días, alumnos de quinto de primaria de los distintos centros educativos del municipio están visitando las instalaciones de la Escuela Familiar Agraria Molina de Viento para conocer in situ cómo es el proceso de elaboración del aceite. Una iniciativa en la que los alumnos, primero de forma teórica y posteriormente de forma práctica, han conocido cada uno de los pasos que se llevan a cabo para elaborar un buen aceite, desde la recogida de la aceituna hasta la obtención del llamado oro líquido para disfrutar finalmente de una cata comentada por parte del director del centro, Hermenegildo Elvira, quien ponía en valor la importancia de esta iniciativa y sobre todo la curiosidad de los escolares. Dentro del marco de 12 Vientos de Aventuras y por iniciativa del Ayuntamiento, pues estamos colaborando para llevar a cabo esta aventura del aceite y dar a conocer y poner en valor un producto tan nuestro como es el aceite. Entonces, pensamos que es una labor muy bonita, que los ya desde pequeñitos vayan desconociendo ese rey de la dieta mediterránea, que vayan distinguiendo distintas categorías de aceite y sepan valorar uno de nuestros productos que, sin lugar a duda, debe influir en la renta per cápita de nuestros habitantes. Lo que más les interesa es por el tema de manipulación. Todo el tema manipulativo les llama mucho la atención. El hecho de que puedan elaborar su propio aceite en la almazara del centro, depositando las aceitunas, como habéis podido ver, en la tolva, y que ellos después van a obtener ese zumo natural, que es el aceite, que después lo van a desgustar en unas tostadas, pues eso es lo que más les llama la atención, lo que más les gusta. Y luego también el conocer el producto. Además de estas visitas a la Escuela Familiar Agraria, el próximo viernes el turno será para los escolares de primero y segundo de primaria, quienes visitarán las instalaciones de la cooperativa Santísimo Cristo de Villajos para participar de una nueva actividad oleica. Sí, ahí tenemos una aventura, pero además doble aventura, porque tenemos 100 niños de primero y segundo, con lo cual imagino que la aventura va a ser todavía mucho más bonita, porque son niños más pequeñitos y que van a disfrutar. A medida que son más pequeños, tienen más capacidad de ilusión y de descubrir. Bueno, pues es una actividad muy... creo que es muy importante. Finalmente, el punto álgido de esta aventura tendrá lugar el domingo 29 de enero con actividades como una visita guiada a partir de las 12 de la mañana en las instalaciones de la cooperativa, una cata comentada sobre el nuevo aceite, una charla sobre los beneficios de este alimento y una degustación de platos elaborados con aceite de oliva. Recordar que todas las personas interesadas en participar en esta aventura tienen que inscribirse previamente llamando a la Oficina de Información Turística en el teléfono 926 56 39 31.